su auto, va por una vereda, o sea, toma una vereda y deja 15 heridos. 15 heridos, exactamente, pero más de 30 atropellados, se hablaba de 36 en el primer momento. Miren las imágenes porque no tienen desperdicio, llaman muchísimo la atención. A 110 kilómetros por hora iba este hombre de 68 años, que a esta hora todavía no hay una versión oficial de exactamente qué le pasó para perder el control así. Sí, exactamente. Bueno, este conductor quedó, obviamente, detenido en estado de shock, ¿no? Y, obviamente, entre los heridos hay una mujer a la que debieron amputarle una pierna, así la pierna derecha. Esa es la primera a la que embiste, de hecho, según se cree. La primera a la que embiste, exactamente. Bueno, se fue una fractura de cráneo y se encuentra realmente en grave estado. Bueno, el incidente, esto fue en la avenida Chacabuco y San Jerónimo, cuando este auto subió a la vereda, como ustedes están viendo más o menos las imágenes del lugar donde sucedió todo esto e impactó contra seis autos y motos y atropelló a los peatones, ¿no? Que allí estaban. Bueno, es un auto híbrido, como se dice, un auto moderno, y esta persona, claro, todavía no ha podido declarar, por lo menos hasta el minuto en que nosotros recabamos esta última información, qué fue lo que le ocurrió, si tuvo una especie de lipotimio, de problema, qué es lo que creen que pasó, que fue un ataque a bordo del vehículo que terminó, no digo de la peor manera porque no hay muertos, pero sí de una manera muy grave. Con muchos heridos. Gracias.